¿Qué tal? Muy buenos días y pues bueno hoy tenemos aquí también la cápsula agrícola en una grabación especial. Mi simala, bienvenida, ¿Cómo estamos? Ana Maribel Morales, bióloga. Hola, hola, buenos días. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Alejandro Ramos y nos interesa muchísimo, muchísimo esta entrevista porque nos encanta la idea de conocer el papel que tiene el técnico, el ingeniero en campo específicamente y los retos a los que se enfrenta porque no es lo mismo hace 20 años. Entonces, ingeniero, bienvenido, muy buenos días. Pues platícanos un poco brevemente el trabajo y los retos del técnico en campo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, uno de los trabajos difíciles se puede decir, a la vez sencillo, es el trabajo con la gente. El trabajo con la gente siempre ha sido uno de los grandes retos de los técnicos, el poder organizar a la gente para trabajar, es algo que se tiene que estar ahí, tiene que estar conviviendo, viviendo con la gente para poder llegar a tener esos logros y esas organizaciones en los diferentes grupos de trabajo. Ingeniero, platícanos, ¿a cuántos productores atiendes tú? Nosotros atendemos alrededor de mil productores. Imagínense, mil productores, atender a mil productores, si no nos ponemos de acuerdo para la posada, imagínense ponerse de acuerdo con mil productores que hagan algo a lo que no están acostumbrados. ¿Cómo han tomado en todo el área rural y en el área urbana, por decirlo así? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde tiene más aceptación el técnico? El técnico es una persona que tiene que tener una visión para atender en el medio rural y en el medio urbano, ¿sí? Y ese trabajo pues se lleva a lo largo de la experiencia y del tiempo, pues, obviamente que en el medio rural la gente tiene sus usos y costumbres, tiene ya una forma tradicional de organizarse y cuando llega el técnico, pues, se le facilita el trabajo al técnico para trabajar en el medio rural con los campesinos en el campo. No es lo mismo el trabajo en la zona urbana. Sí tenemos productores que son de zonas urbanas, pero que su trabajo es básicamente en el campo, ¿no? Entonces, nos cuesta un poquito más organizar este tipo de productores que al final se acoplan a las costumbres y a la organización que se presenta, ¿no? Entonces, ahorita actualmente estamos viendo cómo a través de este programa estamos hablando de cómo se organizaron y surgieron, o cómo te explico, cambiaron, ¿sí? El trabajo individual al trabajo en equipo, ¿no? Y esto de la pandemia, vamos a decirlo, también nos partió el esquema de la organización en grupos y pues tuvieron que hacer equipo de trabajo para poder ir cumpliendo con las diferentes tareas. Y esto pues es gracias al trabajo del técnico que está de manera constante, que está conviviendo, que agarra el asadón, que agarra el el machete, que es el machete y eso le permite también tener ese acercamiento y esa confianza con la gente. Ok. Ingeniero, tenemos muchos técnicos jóvenes y muchos ingenieros también que les gusta el trabajo del extensionismo, pero que no tienen experiencia. ¿Cuáles serían como tus tres principales consejos para los técnicos que están empezando y para los que quieren dedicarse a hacer un trabajo comunitario? Uno, sentir que el estudio está enfocado hacia el campo. Otro, tener esas raíces, ese conocimiento previo de lo que es el trabajo en campo, ¿no? Y pues tener la pasión. O sea, no es algo que nace en la escuela, es algo que se trae ya desde la herencia, pues, desde nuestras raíces, ¿no? Yo fui o soy hijo de campesinos. Mi padre me enseñó el trabajo en campo, me enseñó a sembrar el maíz, me enseñó a sembrar el frijol, a sembrar el zacate. Todo esto lo aprendí por una necesidad de tener alimentos sanos y de conocer lo que estábamos nosotros viviendo. Entonces, la pasión por el campo se nace. Es como decir, se trae en la sangre. Y muchos estudian y cuando se dan cuenta de que es un trabajo en campo y que el trabajo en campo es sudar, es trabajar de sol a sol, es desmañanarse, es acompañar al productor. Entonces, esto es distinto, ¿no? Ok. Pues sí, vemos que todo lo que nos compartes, nos compartes. Pues ahora sí que se siente la emoción cuando lo dices. Y bueno, ingeniero, ya como para concluir. En el caso de los grupos, de los productores que ustedes llevan o que tú has llevado a lo largo de tu vida, ¿cómo ves, cómo la organización entre ellos mismos? Cuéntame algunos de los logros que han tomado los grupos, que han tenido los grupos que ya están organizados. Pues mira, cuando iniciamos, iniciamos sin conocer, iniciamos sin saber qué hacía la gente. Sabíamos que eran agricultores, sabíamos que eran campesinos y tenían sus ideas individuales y cada quien trabajaba para su beneficio propio. El llegar con un esquema de trabajo, el llegar con un programa de trabajo, el llegar con una diferenciación de lo que hacían a lo que hacen actualmente, pues ha llegado que ellos se conozcan, porque no se conocían ni entre ellos. Algunos no sabían dónde estaba la playa o qué era la playa, algunos no conocían las comunidades vecinas, porque nunca habían salido de ahí. Y ahora, el organizarlo de esta manera, les ha permitido salir y compartir esos conocimientos y ver a otros grupos cómo están trabajando en otras regiones. Y eso les da la idea de mejorar. Y se generan a veces hasta competencias entre ellos, yo quiero tener el mejor vivero, yo quiero tener la mejor biofábrica, yo quiero tener la mejor parcela. Y ahí está una especie de una competencia sana. Y todo es lograr los mejores alimentos en este programa. Bueno, pues yo quiero decirles que cuando nosotros tenemos algún árbol enfermo, lo mejor siempre va a ser visitar a un profesional. Lo mejor, en el caso de los productores que están a cargo del ingeniero, pues ya ellos los ven a ustedes como unas guías durante el proceso. Y cuando tienen una duda, ellos se acercan con ustedes. Pero, ¿qué les recomendarías tú a los productores que no están dentro de ningún programa y que necesitan de repente una asesoría? Lo que siempre recomendamos es que utilicen y que busquen la asesoría de las personas que tienen esa experiencia, que tienen ese conocimiento. Nosotros no somos todólogos, pero sin embargo, buscamos las fuentes de información. Nos coordinamos con las instituciones educativas, nos coordinamos con los centros de investigaciones, nos coordinamos con los lugares donde podemos conseguir la información. Ahorita estamos buscando la manera de que todos los productores que quieren sembrar sus propias plantas, sembrar, que siempre en plantas certificadas. Que siempre y que hagan sus análisis de sus suelos para que conozcan qué tienen, qué le van a dar de comer a esa planta. Y a la planta pues hay que tratarla como un ser vivo, porque es un ser vivo. Sabemos que si a mí una planta no me está dando resultados, pues yo hablo con la planta y le digo, a ver, mi hijita, ¿cómo estás? ¿Por qué no me está dando fruto? Te voy a dar alimento, te voy a dar nutrición, te voy a apapachar. Hay que invertirle entonces. Vamos a invertir. Hay que invertirle. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante es acudir con un profesional. Bueno, y pues continuamos con este tema interesante porque la verdad requiere más tiempo y pues adelante mi estimada. Bueno, vamos a seguir tratando de conocer un poquito más a nuestro invitado del día. Yo tengo una súper duda. ¿Cómo le haces para coordinar a 40 personas que tienen ideas diferentes? Como técnico, ¿les marcas la planta? ¿Los escuchas primero? ¿Llegan a una media en las opiniones? ¿O cuál es la técnica? Hay muchas técnicas de diálogo, de conversación, de comunicación y algo que nosotros hacemos en la práctica es reunirnos previo a desarrollar una actividad. Entonces, damos la información a los técnicos, damos una pre-capacitación del tema, de lo que se va a hacer. Si vamos a hablar de elaboración de productos orgánicos, bueno, pues damos las fichas técnicas en ese momento para que el técnico pueda desarrollar ese trabajo en campo. Hacemos también prácticas con los productores, hacemos el trabajo ahí en campo, en el lugar del espacio que tienen los productores que nos dan ese espacio y ahí hacemos la práctica directamente. Si hablamos de podas, pues tenemos que ir a hacer una poda directamente con una planta, ¿no? Si hablamos de un producto ecológico, pues igual tenemos que tener los ingredientes y damos la receta, o sea, paso a paso y la gente lo va llevando a cabo. Entonces, el técnico es lo que va a aprender, lo que va a mostrar al campesino. Y el campesino, al sembrado, tiene la otra parte de asimilar esa información y de ver cómo llevarla a cabo al campo. Es que, bueno, les platico, el ingeniero tiene a su cargo un grupo de técnicos y cada uno de sus técnicos tiene a su cargo un grupo de productores de diferentes cultivos, pero entonces tiene que coordinar a los técnicos y tiene que coordinar a todos los productores y tiene que coordinar todas estas acciones. Y, bueno, eso solamente se logra en base a una experiencia, pues, que ella tiene de toda la vida trabajando con grupos. Pero, bueno, en los productos que ustedes fabrican, ¿qué tal ha sido la resistencia o la aceptación de los productores para aplicarlos? Pues, en lugar de los productos convencionales que ya están habituados a cómo se usan y que están muy, muy acostumbrados a ellos, ¿no? Eso ha sido uno de los problemas serios que se tiene en el campo veracruzano, en el campo mexicano, desde esa revolución verde que se habla, que se dice, cuando viene esa transformación de la tecnología hacia el campo, donde los ingenieros se convirtieron en gente de cambio, en gente de cambio, pero trayendo una tecnología que a lo largo del tiempo ha venido a perjudicar al propio productor. Y tenemos productores, tenemos gente que tiene problemas ahora de salud debido al exceso de uso de agroquímicos. Entonces, ahorita, regresar a nuestras raíces, regresar al trabajo que hacían nuestros ancestros, vamos a decir, nuestros abuelos, bisabuelos, padres, en la forma en que trabajaban sin usar químicos, pues nos cuesta un poquito más, ¿no? Nos cuesta un poquito más el decir, mira, un agua de vidrio nos va a servir para hacer esto, para hacer esto, para solucionar el problema de esta planta, ¿sí? Una nutrición con aminoácidos naturales extraídos de las frutas que consumimos nos va a permitir nutrir también a la planta, ¿no? Y así podemos ir describiendo, vulgarmente, algunos dicen la mierda de vaca. Está bien dicho, porque hay un científico, un investigador que anda por todo el mundo, dando sus cátedras, dando sus demostraciones, y nos ha enseñado también en ocasiones de que el trabajar con mierda de vaca ya nos dice, yo me puedo bañar con un viol de mierda de vaca, pero tú bañate con un viol de folé, o bañate con un producto de gramuxón, o un producto a base de glufosato, yo te reto, ¿sí? Ahí es donde nos hace hacer la reflexión de lo que hacemos. Entonces, la educación se va adquiriendo conforme la gente va adoptando estos cambios, ¿no? Entonces, estos cambios sí nos están costando mucho. Es un arraigo fuerte de los agroquímicos, y la gente se le hace fácil aplicar un químico para limpiar un hectáreo, ¿no? Cuando con el huíngaro que se usaba antes, con el machete, con el asadón, pues cuesta un poquito más y un poco más caro, ¿no? Entonces, el decir caro se subsana con la organización de los productores. Si se organizan en mano vuelta, o en matlán, como se dice en náhuatl, entonces nos cambia el dinero por el trabajo. ¿Sí? En la comunidad a veces no hay dinero, pero sí hay trabajo. Entonces, el trabajo se convierte, yo te ayudo hoy, y tú vas y me ayudas mañana. Y si nos juntamos cinco, nos juntamos diez, y nos deshacemos el trabajo, en un día aplicamos diez jornales a una hectárea, y el otro día aplicamos diez jornales a la otra hectárea, y así vamos logrando minimizar el trabajo físico, que es lo más complicado en este programa de la siembra. Igual funciona esa estrategia para cuando tenemos una necesidad de tener un técnico, un ingeniero, y no podemos a lo mejor pensar que es caro, barato, porque pues va en función de lo que necesitamos. Pero sí podemos juntarnos con el vecino, con el otro vecino, con el otro vecino, y decir, oye, ¿qué te parece si entre todos contratamos un técnico que nos visite, no sé, dos, tres veces al mes, dependiendo de la economía y la necesidad de la problemática que tengamos, ¿no? Entonces, yo creo que la organización, en el caso de, pues, mejorar las condiciones en el campo, pues es lo que les va a dejar como aprendizaje, porque un día van a terminar todos estos programas, pero el aprendizaje se queda, ¿no? Entonces, la idea tal vez sea que estos mismos aprendizajes los continúen aún sin programas y que lo puedan transmitir a otras generaciones. En los grupos que tú manejas hay, pues, de diferentes edades, ¿no? ¿Hay una diferencia en la aceptación del conocimiento para las personas mayores y para los jóvenes? Sí, claro que sí. Esta diferencia se ve porque cuando hablamos de la milpa, de la milpa tradicional, es cuando hacemos que la persona mayor, la persona adulta, recuerde cómo se trabajaba en aquel tiempo, ¿no? Y que en la milpa encontrábamos todo, ¿sí? Era una diversidad de cosas que encontrábamos en la milpa. Entonces, en ese sentido, el campesino adulto, cuando ve que uno habla sobre la milpa intercalada con frutales, entonces dice, esto lo hacía mi abuelo, esto lo hacía mi papá. Ahora nos vienes a recordar esto que ya sabíamos hacer desde hace mucho tiempo. Y los jóvenes, pues, con una visión distinta, pues, ya dicen, bueno, vamos a hacer la milpa intercalada, pero vamos a hacerla de manera ordenada. Entonces, ya le damos una pauta y le damos una tecnología, una innovación, que antes encontrábamos en la milpa, encontrábamos el aguacate, encontrábamos la caña, encontrábamos la yuca, encontrábamos la papaya, la naranja, la lima, el limón, ¿sí? Las calabacitas, y todo se daba en una armonía entre los mismos vegetales, entre las mismas plantas que estaban ahí. Y si nos vamos abajo, nos vamos abajo en el suelo, vamos a ver que hay una red, una red de comunicación entre raíces de diferentes especies, que son las que están dando esa convivencia, ¿no? Y hablamos de microorganismos que están en el suelo. Entonces, protegemos los microorganismos, ¿para qué? Para que sigan dándole esa biodiversidad a la tierra. Entonces, tenemos que estar en el corazón de la tierra, tenemos que estar en el sentir con los pies en la tierra, porque esa es parte de la filosofía de Sembrando Vida. Claro, y de hecho, conservar el suelo es uno de los principales objetivos de cualquier tipo de agricultura, porque es el recurso más importante que tenemos. Nos gustaría seguir hablando contigo toda la tarde y que nos sigas compartiendo las experiencias de los grupos, pero pues se nos acaba el tiempo. Y nuevamente, agradecer tu presencia, agradecer de verdad que nos hayas compartido todo esto. Y pues esperamos, como siempre, tenerte todas las descripciones. Muchísimas gracias. Yo agradezco bastante la invitación que nos haces. Estamos en la mejor disposición. Y a lo mejor en alguna ocasión puedo invitar a algún productor a que venga y platique sus experiencias con ustedes. Y pues que lo haga el conocimiento del público que está interesado en ver este tipo de innovaciones y de trabajo. Son algo que estamos rescatando y queremos que esto continúe, que trascienda. Y que a pesar de que nosotros ya no lleguemos a estar en estos lugares, que la gente ya se le quede ese rescate. Ser un ejemplo. Y ser un ejemplo y que siga trascendiendo y que no afecte a las nuevas generaciones. Eso es algo importante que también nosotros estamos viendo. Que no afecte a las futuras. Que existan compromisos. Y que haya ese compromisos. Pero los que vienen atrás de mí, los nietos, pues vamos a pensar en ellos. El año pasado nuestro logon era sembrando vida, sembrando patrimonio. Hoy lo hacemos desde el corazón de nuestra tierra. Entonces, hay una relación. Ya sembramos sin patrimonio. Ahora, a cuidar nuestra tierra para que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, puedan disfrutar de ese patrimonio que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Agradezco bastante la invitación. Y felicidades por este trabajo que haces. Muchas gracias a usted. Ok, seamos reconocidos a través de Heraldo de Martínez. Heraldo de Martínez.